Un gusto saludarles amigos en el inicio del mes número 11 del año hoy primero de noviembre solemnidad de todos los santos el texto de san mateo de hoy dice así en aquel tiempo cuando jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los sufridos porque heredan a la tierra dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichosos los limpios de corazón porque verán a dios dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichosos serán ustedes cuando los injurien persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía alegrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús bien tenemos este texto hoy repito en esta solemnidad de todos los santos y tenemos las bienaventuranzas porque porque los primeros en vivir estas bienaventuranzas son precisamente los santos para cada bienaventuranza podríamos pensar en 4 5 10 20 vidas que han hecho realidad esta bienaventuranza porque la santidad precisamente es poder hacer vida la palabra el evangelio los santos se han caracterizado por demostrar que el evangelio no es letra muerta está viva y toma vida en la vida que la asume la ha comprendido y la lleva a acciones muy concretas en estos textos de las bienaventuranzas bueno aquí traduce dichosos otro texto dirá felices pues son conocidas más como las bienaventuranzas los pobres de espíritu felices siempre este esta bienaventuranza suscita preguntas cómo va a ser feliz un pobre de espíritu al contrario pensamos el espíritu debe ser rico debe de tener mucha riqueza de manera espiritual pero es que los pobres de espíritu siempre se ha entendido como los sencillos los pobres los necesitados ellos se ha entendido como pobres de espíritu aquella persona que es humilde de corazón pobre de espíritu se ha entendido como el humilde el sencillo si a eso se aplica hoy pues siguiendo el ejemplo de los santos estamos invitados a lograr que la palabra permee nuestra vida nos sacuda y nos permite hacer mejores porque vivimos el evangelio de jesús televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad viviendo la sinodalidad viviendo la sinodalidad viviendo la sinodalidad viviendo la sinodalidad